¡Santo Domingo! Muy buenas noches, mujer te bella de Alejandro, de parte de Santo Domingo de Los Áchilas. Les mando un beso gigante, un cordial saludo. Nos han recibido de una forma tan amena, estoy tan feliz de estar con ustedes. Y realmente es facilitante ver cuánto calor humano nos puede hacer llegar. Y realmente es la esencia de los ecuatorianos, y quiero que se den un gran aplauso a ustedes, porque realmente nos han hecho sentir la esencia de los ecuatorianos. Gracias. Gracias a ti. ¡Mamánavín! Buenas noches, Naranjano. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche con ustedes. Quiero agradecer de manera muy especial a todas las personas que hicieron posible ese tan lindo recibimiento. La verdad, todos los chicos nos sentimos muy contentas cuando en nuestros carros vimos las fotos con nuestros nombres. Hacía el momento, al pasar por las calles, saber que sabían nuestros nombres fue muy lindo. Gracias a Estefanía, la anfitriona, pido un gran aplauso para ella. Viene la encantadora señorita Zuni Granda, desde Puyaco, provincia de Loja. Con fuerte aplauso, Taranjano la recibe. Muy buenas noches, señor alcalde. Muchas gracias a mi compañera. También muchas gracias a Estefanía. Público, me siento tan contenta de estar aquí, porque nos han recibido con un cariño tan inmenso. Me siento tan contenta, porque este es un encantón que nos ha recibido con los brazos abiertos. Me siento como en casa. Muchas gracias por la gran gestión del alcalde, señor Parra. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen lindo, linda noche. Gracias. Buenas noches, Naranjano. Me siento muy feliz y emocionada de encontrarme esta noche aquí, junto a todos ustedes. Ha sido un recibimiento muy agradable y nos han hecho sentir a todos como en casa. Así que muchas gracias por todo. Dios mío, para el infarto viene Daniela Cepeda, desde la perna del Pacífico, ciudad de Guayaquil. Bienvenida. Andrés. Buenas noches, gente hermosa. Soy Daniela Cepeda, representante de Guayaquil. Y yo quiero agradecerles con todo mi corazón por tan cálida bienvenida. Se han portado increíble toda la tarde. Y deben saber que nunca voy a olvidar ese cangrejo tan delicioso que compartieron con nosotras. Y también quiero agradecer de manera especial al abogado Arturo Parra y a su familia, que nos han tratado como una familia, vaga la redundancia. Y bueno, muchas gracias. Y veremos a otro representante desde la Tierra Verde de Esmeralda. Nos llega una preciosa mujer. Hillary Escupiñá. ¡Fuerda los aplausos! 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 ¿Cómo estamos en esta noche? Soy Gira Nesupiñán. Soy del Cantón San Lorenzo, de la provincia Verde de Esmeraldas. y quiero expresar mi agradecimiento mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, habitantes del Cantón Naranjal por el gran recibimiento que nos han dado desde que llegamos en el día de hoy de manera muy especial quiero agradecer al abogado Arturo Parra y a su familia por preparar este gran recibimiento de verdad que me siento muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo en esta noche durante todo el día, durante la tarde y darme cuenta que realmente en este bello Cantón hay gente muy hospitalaria que todos ustedes lo hacen, son personas muy bondadosas, muy amables y me siento muy feliz de estar en esta ciudad llena de tanta belleza de tanta cultura, de tanta tradición realmente yo pido un aplauso pero para ustedes para ustedes que son gente tan con la goza y tan de verdad muchas gracias buenas noches bueno viene algo tan distinguido tan distinguido porque viene con fuerza viene de una tierra encantadora de una tierra valiente de una tierra que dice historia en un mes de abril la señorita Catilo Pérez de Perdedales Perdedales provincia de Manaví Buenas noches Naranjal quiero que sepan que estoy muy orgullosa y muy feliz de poder compartir esta noche con todos ustedes quiero contarles y para conocimiento de ustedes que la experiencia del viaje de Ecuador y más allá de ser un certamen de belleza nos enriquece el corazón y nos enriquece como personas ¿por qué? por el hecho de compartir con gente como ustedes con gente tan maravillosa que nos recibe de una manera tan cálida tan amorosa realmente creo que para todas mis compañeras y para mí la mejor parte de un certamen de belleza es eso compartir con la gente compartir con cada ciudad y conocer de todo un poquito de nuestro país créanme que estoy muy agradecida de poder estar aquí esta noche y nada más pido un aplauso para ustedes porque ustedes son unos admitriones los mejores que hemos tenido muchas gracias y continuamos con las pilas de belleza encontramos que Nicole Hidalgo fuerte los aplausos buenas noches gente bella de Naranjal yo soy Nicole Hidalgo representante de la provincia de Chimborazo quiero decirles que hoy mi corazón se ha llenado de mucho amor y de mucho júbilo ya que su acogida ha sido algo maravilloso como siempre nos ha dicho Stephanie que su gente es cálida su gente es amigable y muy hermosa pues el día de hoy tuve la oportunidad de confirmarlo y decir sí es verdad la gente de Naranjal es la mejor y han sido una convicción espectacular muchas gracias y se viva la gente vamos a recibir a la señorita Corina Zambrano desde el Cantón Cozada bienvenida provincia de Manaví buenas noches con todos ustedes mi nombre es Corina Zambrano represento el corazón de Monaví Tuzagua la verdad es una alegría no entender que bajo sol bajo lluvia hay tantas personas presentes que vienen a conocer cada día un poquito de cada una de nosotros gracias Naranjal a continuación tenemos a la representante también de la Perla del Pacífico María Belén Ruiz de Guayaquil buenas noches soy María Belén Ruiz de 25 años y represento la ciudad de Santiago de Guayaquil el único sentimiento que abarca mi corazón es de gratitud porque ya lo han dicho mis compañeras el recibimiento de ustedes ha sido magnífico lo único que puedo decir les puedo contar que estuve unos días con Estefanía y me comentaba que íbamos a venir a Naranjal y me decía que estaba muy emocionada porque sabía que ustedes nos iban a recibir de la mejor manera y Estefanía estaba en lo cierto muchas gracias Naranjal bienvenida la señorita Bianca de Navides desde la ciudad de Guayaquil buenas noches Naranjal es un honor para mis compañeros y para mí estar con ustedes esta noche a pesar de la lluvia no les ha importado venir acá y compartir con nosotros estoy con el corazón lleno de alegría no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros muchas gracias Naranjal a continuación tenemos a otra representante de la belleza Sofía Peñafía también de la perra del pacífico Guayaquil Buenas noches Naranjal ¿cómo están? quiero agradecer por abrir sus brazos el día de hoy y recibirnos a nosotras 22 candidatas a la organización de verdad quiero decir que no me quiero ir me siento como en casa desde el primer día que llegué bueno desde la primera hora que llegamos hasta el día de hoy de verdad se siente calor y mano Naranjal gracias buenas noches gracias más sangre de Guantavica la secretaria Mónica González desde el puerto principal de Ecuador ciudad de Guayaquil hola hola muy buenas noches mi querido cantón de Naranjal de verdad estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes gracias por todo el amor por todo el cariño que hemos recibido de estar en este hermoso cantón que es líder de la ruta de carcado de nuestra gran provincia de Guayas estoy muy contenta y de verdad que sigan recibiendo esas energías tan lindas que nos están transmitiendo muchísimas gracias también a la familia Parra por darnos ese calor y ese afecto familiar así que un aplauso para ellos también y para todos ustedes a continuación también tenemos a otra belleza la perla del pacífico Guayaquil Dayanara Peralta fuerte los aplausos muy buenas noches Naranjal que lindo que linda verdad estar acá y una personal me siento muy feliz me siento muy contenta porque les voy a contar algo muy personal nunca había venido a Naranjal a pesar de de haber viajado por varias provincias por varios cantones de mi Ecuador no había tenido la oportunidad de visitarlos a ustedes y la verdad de corazón me quedo enamorada de cada uno de ustedes porque yo me propuse en esta ruta de la belleza no conocer los lugares únicamente sino conocer el corazón de la gente y yo me enamoré del corazón de todos ustedes muchas gracias Naranjal Chris Yanela Amirés desde París Chiquito Cantón Vinces provincia de los ríos muchas gracias buenas noches Naranjal para mi realmente es más que un honor estar aquí ante ustedes a pesar de la lluvia me los llevo a cada uno de ustedes en mi corazón como lo comentó un inicio Estefanía ante las candidatas de que ella pues deseaba de que nos lleváramos un buen recuerdo de su cantón y realmente así va a ser muy agradecida con cada una de ustedes una acogida realmente espectacular magnífica créanme que no lo voy a olvidar y no se olvidó y no dude de que voy a ser una partidaria a partir de ahora de informarle a mis diocencias ya que soy del cantón Vinces de que aquí en Naranjal hay gente muy amable gente muy hospitalaria gente con un gran corazón y que vengan a visitar Naranjal muchas gracias A continuación tenemos desde la provincia del Pichincha con Wendy Carrillo fuertes los aplausos para recibir a nuestra preciosa también candidata a Luis Ecuador 2017 Buenas noches Naranjal me siento muy feliz de poder compartir este día con ustedes sentí el gran cariño de toda su hermosa gente estoy muy agradecida Gracias La señorita María Fernanda Ríos desde la ciudad de Vinces París Chiquito Buenas noches Naranjal sin duda alguna ha sido un día maravilloso es mi segunda vez en Naranjal y la verdad he pasado un día increíble su gente tan amable y hospitalaria sin duda alguna voy a a cada lugar que vaya voy a hablar muy bien de ustedes Estefanía no se equivocó al decir que los naranjaleños se caracterizan por ser hospitalarios bueno quiero agradecerle al abogado Arturo Parra y muchas gracias A continuación tenemos a otra representante del Pichincha nos llega Analia Bernaza fuerte los aplausos para otra candidata del Miss Ecuador 2017 Muy buenas noches mi gente bella de Naranjal quiero agradecerles a todos por la gran acogida y todo el cariño que nos demostraron hoy realmente para mí este va a ser un día inolvidable y una experiencia que jamás voy a olvidar ¡Que viva Maranjal! ¡Viva! Por visita Jocelyn Mieles desde la ciudad de Malta ¡Bienvenida! Buenas noches Naranjal les saluda Jocelyn Mieles representante de la ciudad de Manta mis compañeras lo han dicho todo y quisiera agradecer al abogado Arturo Parra y a su hija Génesis Parra y a ustedes por tan cálido el recibimiento en serio se han pasado muchísimas gracias A continuación tenemos a otra representante de la belleza ecuatoriana ¿De qué se llama? Desde la provincia Los Ríos desde el Cantón Quevedo viene Rosy Torres fuerte los aplausos Buenas noches mi querido Cantón Naranjal realmente yo quiero aprovechar esta oportunidad y esta noche por agradecer como lo han hecho todas mis compañeras por agradecer a toda esta gente hermosa que nos ha recibido creo que hoy día ha sido el día espectacular y el mejor día para poder descubrir no solo el lugar descubrir personas hermosas que nos han dado un cálido recibimiento quiero agradecer aparte de ustedes a la acogida al abogado Parra a la familia Parra y sobre todo a la familia ella es parte de nosotros y como habíamos hablado de nuestras compañeras ella nos ha comentado muchísimo de esta gente y como me gustaría recalcarlo pues ella no se equivocó y yo quiero agradecerle a todos ustedes por conservarse por conservar así de nuestra apertura de poder descubrir cada pedacito de esta tierra hermosa muchísimas gracias de verdad de todo mi corazón Ibarra se hace presente con su representante la encantadora María José Villasís Buenas noches mi gente linda de Naranjal bueno voy a contarles una cosa que le comentaba al le comentaba al al abogado Parra quería decirles que él me contó en la tarde que es un momento histórico para Naranjal que es un momento que que de de felicidad para ustedes pero más para nosotros para nosotras las 22 candidatas yo le dije a él expresé a él que es para nosotros un momento histórico porque conocemos gente porque conocemos rincones de nuestro Ecuador lindos bellos y gente como ustedes gente con la esencia del Ecuador este es el Ecuador amorosa amorosa la gente eh servicial y muy amable muchísimas gracias Naranjal muchísimas gracias por esta comida que nos han brindado de verdad y de corazón eh espero que que sigamos eh viniendo acá voy a seguir viniendo acá y ustedes igual están invitados a mi provincia Imbabura y a mi ciudad Ibarra muchísimas gracias y ahora sí me toca presentar a un ser que quiero mucho y que desde hace ocho años se ha convertido en parte de mi ser a alguien que quiero que aprecio por su personalidad porque ella sabe ganarse el cariño sabe ser una buena hija una buena hijastra a quien queremos mucho y una excelente carangaleña la representante de nuestro cantón en el Miss Ecuador 2017 propios y extraños dado nuestro corazón muchísimas gracias Naranjal los quiero muchísimo pues desde hoy emprendemos ya un viaje a la ruta de la belleza y que bonito partir desde mi tierra muchísimas gracias esta noche tenemos muchas sorpresas para nuestras preciosas candidatas como también para la jefa de la producción como es la licenciada María del Carmen Aguayo quien también que tenemos unos obsequios de parte de artesanos de parte de mujeres empresarias también de parte de la